Como vimos en la nota, en el resumen de José Cardoza, Laureano Ortega, el tenor frustrado, el hijo de papi que ponen como el sucesor de la dinastía, una vez que supuestamente no estén presentes ya el vetusto y la patibularia, recibió poderes plenos, otorgados plenos poderes para suscribir documentos en nombre de, no en nombre de Nicaragua, en nombre de sus padres, que son los dictadores que usurpan el poder porque nadie le ha dado a Laureano en Nicaragua ese poder. Quiero decirles que esto que está publicado en la Gaceta y esos documentos que ha firmado Laureano en Rusia, estos acuerdos, el 236-2023, el 237-2023 y el 238-2023, son documentos y son acuerdos que los está firmando una persona que no tiene esas facultades. De nuevo, Laureano Ortega no puede ser empleado público. Estoy hablando que Ortega, en primer lugar, Ortega ocupa el poder por la fuerza y es un usurpador y es un ilegítimo por el zainete electoral de 2021. Bueno, partamos de ahí. Segundo, al margen de que eso lo contamina todo y lo ilegaliza todo, tanto la Constitución como la Ley de Probidad y la Ley de Servidores Públicos establecen que no puede ser funcionario público un hijo, un hermano, el papá, la mamá, el nieto, la nieta de quien ocupe un cargo de decisión. En este caso, Ortega usurpa el poder en Nicaragua, usurpa la presidencia de Nicaragua y, por tanto, ni Laureano, ni Juan Coca, ni Maurice, ni la tal Camila Antonia, ni ninguno de estos chihuines vividores, ninguno de ellos tiene facultad para trabajar en el Estado. Ah, que yo quiero colaborar. Mientras no te vengues un salario, puedes meter donde vos querrás, pero tenés que demostrarme que lo estás haciendo abonoring, sin recibir salario. No es el caso. Ustedes se imaginan a este delicadito de Laureano sin ganar, este con los Rolex, con Louis Vuitton, con Perrielles y todo. Así, elegantito y catrincito, como le gustan dar a él, no tiene dinero del Estado, no recibe dinero del Estado. Creo que nos hace falta siempre ver esto, no solamente como una bofetada para todos nosotros, porque nos ven como cualquier cosa, nos faltan al respeto, porque yo quiero recordarles una vez más, si esto lo hubiese hecho Arnoldo Alemán, si esto lo hubiese hecho Doña Violeta, poner a toda su familia en el Estado para, como sanguijuelas, succionar nuestros impuestos y las corruptelas que se arman, los andiristas hubiesen quemado el país. Así como se los he dicho una y otra vez, quiero repetírselo, Laureano Ortega, lo que firma Laureano Ortega en nombre de sus padres, no es un documento que representa, ni compromete a Nicaragua en nada. Cuando llegue la hora del cambio, todo eso va a quedar en papel mojado y ese acto de usurpación tiene que responderlo ante la ley. Ortega, Laureano, Payo, la Camila, Juan Coca y todos los hijos, y si hay nietos, todos los nietos de Ortega tienen que responder por eso. Nosotros no podemos acostumbrarnos a la ilegalidad. O sea, no podemos decir, vamos, ¿y qué de nuevo tiene eso? No, tenemos que volver por ella. Tenemos que pelear, denunciarlo, y pelear para que esa legalidad vuelva. No existe base jurídica. O sea, partamos de la Carta Magna de la Constitución que respalde tal cosa, porque Ortega es un usurpador, es ilegal, es inconstitucional y es ilegítimo. Ortega, Daniel Ortega Saavedra, el Betusto. Partamos de ahí. Y de ahí para abajo, todo lo que pasa, con Murillo al lado, todo lo que pasa es ilegal. Entonces, ¿esto qué hace Laureano de firmar con poderes plenos? Uno, dos, tres, cuatro, cinco, con Rusia, con China, con lo que sea. Son completamente nulos. Pero tenemos que decirlo. Tenemos que decirlo. Tenemos que hacerle ver siempre a la dictadura que este documento que firma, que dice aquí, acuerdo de cooperación creativa entre la biblioteca estatal, toda Rusia de lengua extranjera, Rudomino y el Instituto Nicaragüense de Cultura. Este acuerdo de cooperación creativa entre la entidad estatal, Federal Compañía Estatal Rusa de Circo y el Instituto de Cultura. Este otro documento que dice, acuerdo de cooperación entre la institución presupuestaria de Educación Superior del Estado Federal, Academia de Valet Vaganova y el Instituto de Cultura, todo eso es nulo. Y todo lo que han firmado con este Nicolai Patrushev, que es el secretario del Consejo de Seguridad de Rusia, en temas de colaboración para un laboratorio de de medicina atómica y todas estas cosas que yo las veo más con otro sentido y con otro fin. Todo eso hay que decirlo siempre es absoluta y totalmente ilegal. No hay base jurídica para ello. Partiendo de la Constitución, la ley de probidad, la ley de carrera civil y administrativa, todo eso está de frente a los atropellos para decirle a los dictadores, ¿sabes cuáles fueron las leyes que te volaste? Esta, esta, esta y esta. Y esa ley dice que si vos cometés delitos cuando la violás flagrantemente, entonces mereces esto, esto y esta pena. Y cuando tengamos el cambio, aparte de la corrupción y toda la francachela y merienda que se han dado con los recursos del pueblo nicaragüense, aparte de decirle, ¿sabes qué? Aquí violaste esto y esto. Cuando firmaste aquel documentito con los chinos y salías alegre y que te creías el emperador, el nuevo emperador, eso también.